Si te cantó Belisario por tu instinto y por tu aliento, hoy vuelco mi sentimiento aumentando ese glosario. Por bravo, por temerario, por tu aguante en los caminos, porque sos el más genuino exponente de esta tierra, ya que en la paz o en la guerra fuiste baluarte argentino. Caballo de cualquier pelo que hizo a los vientos lacrín cuando empujaba el clarín a defender nuestro suelo. De avanzada fue tu anhelo en la trenzada más fiera, llevando nuestra bandera triunfadora en Cerro Llano, y pa' libertar hermanos, cruzaste la cordillera. Después vinieron los días del chasqui y la diligencia, y allí estuvo tu presencia enfrentando esas forfías. Porque el campo lo exigía, cadeneaste al de mancera. Después sudaste pecheras abriendo melga o rastreando, o atahuachatas llevando la cosecha chacarera. Y como todo en la vida no debe ser trabajar, supiste en ancas llevar a la china más querida. Y otra vez, de recorrida fuiste alargando la cancha y una tendida ancha por todo este continente. Dijiste al yanqui, presente, por llamarte gato y mancha. Por eso que le he cantao, a tu estirpe llegó arizo. Y porque el gaucho lo quiso, supiste estar a su lado. Tu nombre está consagrado por glorioso desarrollo, ya que no tuviste escollo para llegar a la gloria y ser puntal de la historia, mi fiel caballito criollo.